¿Qué ventajas ofrece este detector de radares? Bueno, tiene una calidad que es análoga a las principales marcas, pero en cambio el precio es mucho más económico. ¿Y cómo han conseguido esto? Bueno, pues con una distribución muy fuerte en todo el mundo. Bien, vamos a ver qué dos modelos hay de estos detectores de radares y qué diferencias hay. Pero antes de nada vamos a comentaros qué es un detector de radar y cómo funciona. A grandes palabras, un detector de radar sirve para detectar la presencia de un radar. Pero bien, estos pequeños dispositivos combinan dos tecnologías. Por un lado, llevan una antena GPS que mediante una base de datos nos van indicando dónde se encuentran los radares. Y por otro lado, tiene una antena detectora que cuando detectan la frecuencia de un radar, automáticamente pita para avisarnos que existe un radar cercano. Por tanto, estos dispositivos nos avisarán de radares fijos, radares de tramo, semáforos de cámara y radares móviles. Bien, ¿de qué no nos avisan? De los radares láser. Afortunadamente, en España, los radares láser son la mayoría fijos. Y mediante la base de datos GPS sí que nos los indicará. ¿De qué no nos van a indicar nunca? De los radares helicópteros. De esa no se salva nadie. Bueno, vamos a ver más a fondo estos pequeños dispositivos. Y ahora os explicamos las características de cada uno. Por un lado, tenemos el más básico de la gama. El 8700S Neoline. Este lleva GPS y detecta los radares móviles mediante la antena detectora. Pero tiene las funciones básicas. Se conecta a mechero o se hace una instalación fija, lo que se prefiera. Este otro modelo, la diferencia que tiene es que además de tener todas las características que tiene este modelo, además graba continuamente lo que pasa en la carretera. Es decir, como va en la luna, enfocando hacia el frente, va grabando automáticamente todo lo que va sucediendo. Ello puede ser muy útil si tuvimos un accidente o un encontronazo con otro conductor. Además, estos dos dispositivos tienen una función especial. Cuando pita un radar, si queremos que se calle, normalmente habría que apretar un botón. Pues en estos dispositivos, con solo hacer con la mano así, pasarla adelante, tiene un sensor que hace que automáticamente pare de pitar y no nos moleste más. Vamos a probar el detector de radares, vamos a instalar la versión sin pantalla y vamos a salir a la carretera para dar una vuelta. Lo primero que hace es coger la señal GPS y a continuación ya nos indicará por base de datos de todos los radares que haya, además por la antena detectora. GPS y conectado. Nos aproximamos a un radar fijo y hemos pasado el cartel y ahora por base de datos GPS nos indicará la presencia del radar fijo y a continuación nos pitará. ¡No! ¡Gracias! Primero nos avisa el GPS, para continuación nos avisa la antena detectora, como veis la distancia de detección es muy buena porque el radar está en el pórtico, que está bien lejos, y el radar ha detectado unos 200 metros, 250 metros antes del radar. Con hacerla así con la mano se calla y no nos molesta más. Final de las pruebas del detector de radares Neoline, el resultado ha sido estupendo, nos ha gustado mucho, tanto como detecta mediante antena GPS los radares fijos como como detecta su antena detectora los radares móviles y los fijos también. Sin duda un producto que ha superado en relación calidad-precio y expectativas todo lo que veníamos viendo. Así que sin duda recomendar este producto y espero que os haya gustado y os haya servido mi vídeo. Ya sabéis podéis seguirnos en nuestro canal de youtube o consultar cualquier pregunta aquí abajo. Muchas gracias y nos vemos pronto. A continuación os vamos a mostrar la mejor configuración para vuestro detector de radares. Si accedemos al menú, el filtro Z on, el auto turbo hasta 140 está bien, significa que a partir de 140 tiene más sensibilidad el detector de radares. Auto mute off, que se calle solo lo tenemos apagado. Voz on. Que nos avise acústicamente on. El mute que se calle off. Cuando hemos superado un radar que nos avise. Alarma GPS. La alarma GPS on, es decir, que nos avise mediante GPS. Alarma radar. Lo mismo que la anterior pero de radares. GPS mute. Que no se calle con el GPS. R de mute. Igual. Podemos indicar una velocidad hasta la cual nos deja ir sin que pite. Velocidad máxima. Lo mismo que la anterior pero con velocidad máxima. Distancia GPS. La distancia GPS que sea automática. Debe, tiene que ir. Rario en zona en silencio. Estos son ajustes especiales que tiene el detector de radares por si queremos configurar. Que son zonas que nosotros hemos indicado. Puesto policía on. Patrulla de policía. Patrulla policía on. Falso radar on. La banda X apagada. La banda K apagada. La banda K pop apagada. La banda K en ciudad apagada. La banda MTR encendida. Esta es muy importante ya que son los nuevos radares. La banda K on, es decir, encendida. La banda K pop la tenemos apagada pero la podemos encender si vemos que en nuestra ciudad nos da muchas falsas alarmas. Siltro K A. Igual que la anterior. Si nos da falsas alarmas la podemos activar. Láser. El láser lo podemos dejar encendido o apagado. Yo recomiendo apagado porque no sirve para nada. Strelka. Strelka off. Selección bandas. Las bandas seleccionamos Europa. También podemos seleccionar Rusia. Zona horaria. La zona horaria nuestra. Sistema métrico. Que nos mida en kilómetros hora. Lenguaje. El lenguaje español. Atención batería baja. Que nos avise de la batería. Moción control. Moción control es que pasamos la mano por delante del dispositivo y se calla. Lo tenemos con avisos de los títulos. La luz de fondo la podemos poner en automática, apagada o encendida. LED luz de fondo. Y el LED luz de fondo lo tengo apagado que es un LED que va brillando continuamente. Lo apagamos. Monde luz LED de fondo. El modo que nos avise el LED de fondo, GPS y radar. Color display. Color display azul lo podemos cambiar. Display abatible. Display abatible. Esto es muy interesante. ¿Vale? Si seleccionamos que sí se da la vuelta al display. ¿Por qué? Porque esto nos permite en vez de instalarlo así. Y le damos la vuelta. Configuración completada. Y lo instalamos en el techo. Es muy, muy útil.